¡Aquí el loba! ¡Ya aquí el loba! ¡Fatinando! ¡Hazme un lugar! ¡Te subo yo! ¡Si no te lo vas! ¡Fatinando! ¡Agarro mal y te subo yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Alo, princesa! ¡Si tú vas a un cielo! ¡Si no te lo vas a un cielo! ¡Aquí el loba! ¡Aquí el loba! ¡Aquí el loba! ¡Aquí el loba!